Bienvenidos a este canal, los invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela y con el tema del momento, las elecciones. Nicolás Maduro ordena investigar su puesto contacto entre sectores de Venezuela con los Pachenka para desestabilizar el gobierno. ¿Ustedes qué creen que hay detrás de todo esto? ¿Cuál será la próxima estrategia de Nicolás Maduro? Los leo en la caja de los comentarios. A través de la red social, Nicolás Maduro le pidió al fiscal general Taleb William Zapp iniciar una investigación sobre un comunicado que emitió este viernes las autodefensas conquistadoras de la sierra conocidas en Colombia como los Pachenka, quienes aseguran haber sido contactados por sectores venezolanos para desestabilizar al gobierno del país vecino. Este sábado también emitieron un comunicado. Recuerde también compartir este video a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y así toda la comunidad de Noticias al Día esté bien informada. Nicolás Maduro pidió públicamente al fiscal, ojo a esto, que inicie las investigaciones acerca de las acciones de grupos paramilitares de la derecha colombiana contactados por los apellidos de Venezuela para atacar el servicio eléctrico. Así fue como se dijo en este comunicado. Las declaraciones se producen luego de que también en la red circuló un video de 1 minuto y 35 segundos en la cuenta de la ASN, en el que aseguran que las unidades en el departamento de La Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela. ¿Qué opinan ustedes de toda esta información? Déjenoslo saber en la caja de los comentarios. Si quieren estar bien informados y bien conectados con lo que pasa a última hora, recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día